Hola, ¿cómo están? Me encuentro en la tienda de Burlington, les voy a dar un recorrido de todo lo más nuevo que ha llegado, espero les guste, acompáñenme hasta el final y pónganse cómodas que ya comenzamos. Y vean todos estos portabelas, hay mucha variedad, pero el color que más sobresale es el dorado, que es el que está ahorita usándose bastante en todas las decoraciones. Mira, les voy a mostrar los diferentes que hay y les voy a ir mostrando también los precios, podemos ver aquí pues diferentes estilos para todos los gustos, también hay en color negro y los primeros que les mostré así como en un color más natural, como más rústico. Aquí está esta bonita base, por si les gusta todo lo que es el estilo así como glam. Estos portabelas son súper sencillos, pero igual se ven bien lindos, solo cuestan 4 dólares. Y acá tenemos otro tipo de portabelas así más grandes. Este está muy bonito de puras piedritas y tiene oferta, cuesta menos de 7 dólares. Por aquí estaba también esta velita, cuesta 8. Y ahorita les voy a mostrar también toda la variedad de velas que hay siempre en esta tienda. Por aquí estaba esta grandota portabelas en 12. Y esta decoración de elefantes se ve muy bonita y elegante con la base de mármol. Vamos a ver qué precio tiene, que me da un poquito de miedo que se vaya a caer. Está en 15, está bien pesado, pero se ve muy bonito así el estilo. Estas bases que vemos aquí en color blanco y dorado se me hicieron muy lindas. Principalmente esta cuesta 13. Y por ahí tenemos otras dos en otro estilo. Cuesta 15, esta que vemos por aquí. Y la que está allá está muy al fondo, así es que no se las puedo mostrar. Unas bolitas decorativas. La pequeña cuesta 5 y la grande 6. También hay en color dorado. Y en otros estilos. Por aquí les muestro este arbolito. Que se me hizo muy curioso. Cuesta 15 dólares. Esta pues siempre lo podemos utilizar en cualquier estación porque está muy lindo. Y vean esta otra bolita decorativa que cuesta 8. Siempre hay muy bonitas decoraciones en esta tienda. Miren aquí tenemos esta macetita. Vamos a ver si tiene el precio. Cuesta 7 dólares y me encanta la base. Este tipo así de color se me hace bien bonito porque queda con cualquier otra decoración. Vamos a ver de este otro lado que más cositas hay. Miren aquí está esta velita que dejaron por aquí. Es un color así plateado. Cuesta 6 dólares. Ahí tiene el precio por la parte de debajo. Pero tenía miedo que se le cayera la tapadera. Creo que la tenía ahí con una cinta. Vamos a ver de este otro lado que más cositas hay por aquí. Bastantes bellas cosas. Ven aquí están estos pequeñitos portabelas. Vamos a ver el precio. Se anda escondiendo por aquí. No quiere que lo vean. Este cuesta solo 5 dólares. Así es que si compran dos para que hagan juego serían 10 dólares. Un poquito más de 10 dólares. Aquí está esta otra base para poner una velita en 8. Y vemos esta que es como si fuera de barro. El estilo cuesta 8 dólares también. Vemos bastantes, bastantes cosas en el color dorado. Como pueden observar. Aquí hay muchas bases. Estas son grandes como para poner ramas así largas. Creo yo. Miren hay muchas, muchos estilos. Y estas bases también están muy bonitas. Es un color blanco. Cuesta 7 dólares. No me parece cara realmente. Aquí tenemos cositas en color plateado también. Miren este qué bonito. Está como para ponerlo en una mesa de centro. Cuesta 13. Para poner unas bolitas decorativas. Ahí me gusta arriba. Y hay otros elefantitos. Siempre hay muchos aquí en esta tienda. Podemos ver acá arribita. Más decoraciones. Esta es simulando que es una manzana. Cuesta 8 dólares. Y ahí vemos más elefantes en otros colores. También está este bonito pavo real. Se me hace bien lindo el color. Cuesta 6 dólares. También estaban estos pequeñitos portabelas. Están así como meditando, haciendo yoga. Cuestan 6 dólares cada uno. Y esta base está muy bonita. Está como hecha de un solo tronco. De una sola pieza. De madera súper rústica. Es para poner una velita. Muy original. Vemos este espejo súper sencillo. Era de plástico. Y costaba 5. Por aquí tenemos también esta bonita base. Así de abejita. En 10 dólares. Me gustó. Este elefantito se me hizo bien curioso. Cuesta 8 dólares. Les digo que siempre hay muchos elefantitos aquí. Y por acá vemos aún más bases. Esta es como para poner una maceta. En 7 dólares. O hacer un buquete así con flores pequeñas. Ahí está otra manzana. Miren. En un color blanco tornasol. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya la había agarrado y la traía paseando por toda la tienda, costaba 10, no está cara, pero no estaba segura de llevarla porque realmente no iba pensando en comprar nada. Y afortunadamente conseguí una muy parecida, un poquito más pequeña, pero me gustó también mucho. Esa la compré en la tienda de segunda mano que luego se las voy a estar mostrando. Bien, por aquí tenemos otras cositas. Esta bandeja súper linda, parece como una hoja, ¿verdad? Cuesta 13. También están estas otras bandejas. Cuestan 13 dólares y yo ahí estoy. Miren, otra vez agarré la base, dije me la llevo, no me la llevo, porque era la única que había. Está muy bonita. Miren, acá vemos también muchas decoraciones. Había este día, en ocasiones vengo y no les hago video porque casi no hay nada. Quiero invitarlos a que se suscriban, me regalen un like, compartan este video y activen la campana en todas las notificaciones, así no se pierden cada nuevo video que les voy compartiendo. También no olviden dejarme un buen comentario, que para mí es muy importante porque así me ayudan a que este canal crezca y me motivan a seguirles compartiendo más videos, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Miren qué curiosa está esta base, es como un bowl de un tronco. Este lo vi también en otra tienda. Tenemos también estas bandejas súper bonitas. Esta cuesta 10. Y ahí tenemos, miren, otro tipo así como de tronquito con otro color, un poquito más pequeño este, pero no tienen su precio. Seguimos viendo por aquí arriba. Seguimos viendo por aquí arriba, qué linda está esta bandeja. Y ahí tenemos otra, miren, y ahí tenemos otra, miren, así en ese estilo, pero no tiene color en medio. Esta cuesta 10 también, pero me gusta esta en color plateado. Ando buscándole aquí abajo, ando buscándole aquí abajo, ando buscándole aquí el precio en 15 dólares. No sé por qué siempre le ponen los precios abajo, se me hace un poquito complicado. Esa base la quise agarrar, pero es igual que la blanca que les mostré. Así es que cuesta 10 dólares también. Y por aquí vemos esta bonita bandeja, que me encantan así cuando son naturales, en 10 dólares. Y yo ya tengo dos de este tamaño, ¿no? Pero tengo una más grande y otra bien grandota. Estas también están muy bonitas, miren. Son dos, la pequeña cuesta 7 y la grande me imagino que cuesta como 10. Por acá tenemos así de madera con dorado también. Todas están bien lindas. Esta cuesta 8.99, pero también hay otras, miren, en otros tamaños, una mediana y una grande. También las bandejas están en todos los tamaños. Aquí tenemos esta cuadrada. Vamos a ver qué precio tiene ese plástico. Esta cuesta 8. Hay en color plateado ahí con espejo. Y como pueden darse cuenta, pues hay bastantes bases y floreros. Por aquí vemos otras bandejas en otros estilos. La mayoría así con color dorado. Y ahí arriba más bases. Así, en esta forma. Estas cuestan 8. Hay en color negro y plateado también. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La base es en color blanco y siempre hay que darle un toque en verde a nuestro hogar así para que se vea más fresco, más natural. Y aquí hay mucha variedad de todos los tamaños. También hay en color así las bases más llamativos, como este dorado. Miren qué bonita se ve esa. Aquí en las velas les voy a mostrar solo algunas así como para esta temporada. Miren esta de fresa, qué bonita se ve el color. Y sí olía mucho a fresa, bien bonito. Cuesta 13 dólares, pero es muy grande. Y a mí me ha gustado mucho esta de limones. Me gusta la decoración, ese toque de limón que tiene por ahí de madera. Cuesta también 13 dólares. Y tienen un aroma muy agradable. Y siempre hay muchas, pero les voy a mostrar solamente las para esta temporada. Miren, aquí está una de mandarina. No sé si traía tapadera o no. Creo que por ahí alguien se la quitó. Vamos a ver el precio. Todas estas de este estilo cuestan lo mismo 13 dólares. Miren aquí, creo que esta es la tapadera. No estoy segura, ahí se la estoy colocando. Acá están estas otras más pequeñas. Cuestan 10, pero igual de bonitas. Son de limones. Y estas son las plantas grandes que hay. Esta tiene su precio de 40 dólares. Así que quiero que vean más o menos lo que cuestan. Por si quieren comprar alguna en esta tienda. Miren, este jarrón está muy bonito. Cuesta 13. Tiene unas rosas. Por ahí vemos otras que solo tienen ramitas verdes en 15. Y ahí hay plantitas más pequeñas. Aquí es el área de las flores. Estaba un poco batido todo. Vamos a ver si puedo mostrarles algo. Bien, este ramito para un pequeño florero está muy bonito. Y el precio es de 9 dólares. Están estas otras, que son dos ramitas solamente por 10 dólares. Aquí me encontré con otro ramito también igual de bonito. Y pues cuesta lo mismo 9 dólares. Estos son para jarrones así pues, que no son tan grandes. Miren esta decoración que linda de mariposas. Cuesta 19.99, 20 dólares. Me gusta, como se ve ahí en el dibujo, precisamente para una recámara de unas niñas. Estos cuadros me encantaron. No son muy grandes, pero se ven bien lindos. Cuestan 10 cada uno. Este otro cuadro es para el baño y me gustan los colores neutros. Tiene descuento y solo sale en 6 dólares. Y si andan buscando algo para decorar como estilo playero, está este otro que cuesta 6,39. También vemos ese bonito espejo que me gustó mucho. Cuesta, vamos a ver si puedo ver su precio. Miren, así se verían. Ahí da un ejemplo que los podemos utilizar para el baño. 19.99 cada uno. Hay muchos cuadros, pero les mostraré lo que me parecieron más bonitos, como este set, que cuestan 25 por los dos. Y aquí vemos otro estilo de decoración para la pared. Miren, ahí dice que podemos ponerla en la sala. También se ve muy bonita. Y había varios así parecidos. Cuesta 25 dólares. Este es más grande. Estas repisas están muy bonitas. Para ponerlas en la sala o hasta en el baño, cuestan 13 dólares por las dos. Es una grande y una mediana. Y aquí vemos otra repisa diferente, un poquito más sencilla. Esta vamos a ver cuánto cuesta. Está en solo 13 dólares. Esta me parece más bien así como para el baño. Pero las repisas que más me han gustado son estas que son de la marca Mi Casa. Son flotantes. Miren qué bonitas se ven. Esta es bastante grande. Vamos a ver cuánto cuesta. Está en 20. Y la más pequeña. Y si quieren una repisa para un espacio más pequeño. Aquí tenemos esta que cuesta 17. Es de metal. Y vemos acá otras decoraciones para las paredes. Miren, todas están muy bellas. Estas principalmente que son en color dorado. Cuestan 25 dólares. Miren, ahí podemos ver también que tienen un tono negro y dorado. Por acá están estas flores. Que esta tiene descuento y sale en 13 dólares. De ahí en la parte de arriba está otra repisa en forma de corazón doble. Que no alcanzo a ver el precio. Pero aquí a un ladito estaba la otra repisa pequeñita. Y por acá abajo me encontré con la que es mediana. Esta cuesta 15. La pequeña imagino que está como en 10 dólares más o menos. Miren, esta decoración también de flores así de metal. Hay muchísima variedad como pueden darse cuenta. Ahora vamos al área de los muebles. Siempre yo ando buscando una silla así. Y cuando vengo a decidir a comprarla, nunca encuentro. Esta, qué bonita. Me gustó mucho el color. Es un color rosa así fuerte. Con el toque de dorado abajo. Y esta también es un color así como... No sé qué color sea. Como durazno así fuerte. No sé cómo decirlo. Pero muy bonita. Miren, aquí tenemos esta banquita como para ponerla al pie de la cama. Y aquí está este storage en 60. Había tantos muebles tan bellos esta vez. Aquí tenemos otro en un color así rosita bebé. Cuesta 100 dólares. Me encantaron los muebles que había. La verdad me enamoré de todo lo que encontré. A veces está muy vacío aquí. No hay casi variedad. Pero ahorita estaba muy bonito todo. Miren, aquí tenemos este mueblecito organizador. Con repisita. Yo compré uno así hace poco. Cuesta 40 dólares. Este pues es bien útil. Tanto para el baño. Para ponerlo también en la cocina. Aquí tenemos esta mesita de noche también. Que solo encontré esta. No había otra. Estaba en 50. Podemos ver acá otra silla. Y pues más storage así en todos los tamaños. En todos los colores. Miren, este está pequeñito y cuesta 22 dólares. Por acá hay más muebles organizadores. Este cuesta 35 dólares. Y este más pequeño. También en un color así natural madera. Por este otro lado tenemos aún más storage. Más mesitas de noche. Esta silla es para ponerlo en un escritorio. Cuesta 50. Es así muy livianita y pequeñita. Y esta es la misma silla pero en otro color. Y así como en imitación de piel. Por aquí hay más mesitas de noche. Esta está bien bonita. También está usándose mucho lo que es el mármol. Con el color dorado así de metal. Está en 25 dólares. Y esta otra que es de madera. Cuesta 30. Ahí les doy una vista. Miren de todo. Los muebles tan lindos que hay. Este organizador también. Vamos a ver el precio. Está en 40. En un color negro. Me gustó mucho este mueble. El que está allá abajo. Ahorita se los voy a mostrar. Me parece que este mueble queda muy bien. En una entrada pequeña. Si no tienen mucho espacio. O en la sala. No tenía su precio. Yo creo que lo acaban de poner aquí. Esta mesita tiene aquí piedra. Nunca había visto una así parecida. Y se ve muy original. Y los colores así muy bonitos. Está en 50. Vamos a ver qué más hay por este lado. Están también estos organizadores. Que sirven para ponerlas en la recámara. O en el baño. Y hay bastantes. Bastantes storage de estos. En todos los tamaños. Formas y colores. Miren este es otro así en rosita bebé. Y allá arribita. Pues está otro más pequeñito también. Me sorprendí. Porque nunca había visto tantos aquí en esta tienda. Miren ahí tenemos un banco. Como para una barra. O una isla. Que cuesta 70 dólares. Y como pueden darse cuenta. Pues hay muchos colores. Así en pastel. Pero también este color. Me llamó bastante la atención. No sé cómo se llama en realidad. Pero es así como. Un color en té anaranjado. Color ladrillo. No sé. Si ustedes ahí saben qué colores. Pues ahí háganmelo saber. Pero está muy bonito. Miren acá. Hay más muebles. Más sillas. Son para la computadora. O para un escritorio. Miren aquí tenemos otro banco. Cuesta 100 dólares. Y es también para una barra. O para una isla. Y aquí enfrente tenemos pues puras sillas y bancos. Como pueden observar. En color blanco. En este material que es tipo así gamusa. Cuesta 40. Y este otro que vemos por acá 60. Pues hay de diferentes precios. Miren ese color verde. Esa sillita. Qué bonita. También están estas así. Acá está otro mueblecito. Miren para organizar el baño. Me gusta. Cuesta 40 dólares. Aunque estaba bien sencillito. Miren. No se movía para todos lados. Cuando lo quise abrir. Está en este otro estilo. También con canastitas. Y acá tenemos este banquito. Que veo que lo utilizan bastante en el baño. Ahí para poner la toalla. Y todo eso. Acá tenemos otro mueble. Miren como el anterior que les mostré. Pero este es en otro tono de color madera. No tiene su precio tampoco. Vemos por acá esta mesa como de entrada. Y acá están estas dos. También mesita de entrada. La grande cuesta 60. Y la más pequeña 50. Y este organizador queda perfecto. Me parece en el baño o la cocina. Podemos poner incluso hasta las frutas por ahí. Acá está otro. Miren diferente. Otra mesita ahí de noche. O también puede ser mesita esquinera. Cuesta 50. Que es de madera. Y todos los muebles están bien bonitos. Me encantaron todo lo que vi. Aquí tenemos estas mesitas. Que cuesta cada una 40. Me encantan esas mesas como se miran. Y vean aquí está la mesita. Que es de vidrio. Una mesita de entrada. Por acá tenemos espejos también. Este cuesta 25 dólares. Y vemos acá otras cositas. Más espejos. Aquí en las cobijitas. Son estas las de temporada. Me encantó esta amarilla. Que tiene abejitas. Incluso estaba pensando si me la llevaba. Estaba bien suavecita. Pero no me la llevé. Costaba 13 dólares. Y por acá tenemos otras también. Pero esa es la que más me gustó a mí. Estas son en color rosa. Y hay otra en color lila. Con flores también estampadas. Y lisas. Estas son bien suavecitas. Y son más ligeras. Acá tenemos esta otra también. Y estas son las ponen aquí enfrente. Las que son de temporada principalmente. Acá arriba están unos cojines. Me gustan mucho. Lo que están ahorita empleando. La textura y los colores de los cojines. Y por aquí pues les muestro otra vez las cobijitas. Acá vamos a ver los cojines. Está este como estilo así como bojo. Más natural en 15 dólares. También por acá vemos otros tonos. Que son así como colores más neutros. Este es bordado. Y muy bonito. Vamos a ver si tiene el precio. Vamos a buscarlo. Cuesta 15 dólares el puro cojín. Me gusta cuando son dos cojines. Y el precio pues son como más o menos de 25 dólares. Está muy bien. Pero a veces cuando son de temporada. Si son más caros. Miren estos son súper coloridos. Cuestan 16 por los dos. Que yo pienso que estos cojines son más que nada. Como para ponerlos en el patio. En los sillones ahí de patio. Y por acá miren. Vemos bastantes, bastantes. Todos muy bonitos. Me gustó ese rayado que vemos ahí en color beige. Y abajo pues hay cojincitos más pequeños, alargados. Que son así como colores más brillantes. Y nos vamos al pasillo donde está todo lo que es de cocina. Aquí tenemos una prensadora en 12.99. Para hacer nuestras tortillas de maíz. Nuestras gorditas por ahí. Y este es para poner las bolsas. Para sacarlas así más fácilmente. Me pareció súper económico. Este extractor de jugo. O más bien, bueno. Así se le llama. Pero en realidad pues es manual, ¿verdad? Solo costaba 5. También por acá. Me gustaron bastante. Estos contenedores que se parecen a unos que yo compré. Cuestan 6 por los 2. Pero es como en un tono rosita. Vean estos 4 vasos súper bonitos en estilo sin náutica. Y vamos a ver qué precio tienen. Están en 10 dólares. Y están bien grandes. Y este es un set para poner los trastes. Una raca cuando los lavamos. También estaban estas bandejitas triples en 6 dólares. Estilo náutica. Y hay bastantes cositas así. Como para cuando tenemos una reunión. O queremos hacer una comida ahí en el patio. Esta jarrita tiene el precio de 8. Y ahí al fondo vemos otra igual. Pero en un tono azul. Aquí tenemos estos contenedores. Este cuesta 5 dólares. Me gusta que tienen la tapadera de madera. Acá tenemos otros en 4 también. Lo que no me gusta de esos es que están bien delgadito el vidrio. Por aquí tenemos este organizador para las bolsas en 13. Últimamente he visto bastantes de estos. Y estos organizadores son para poner en el refrigerador. Miren qué bien. Para tener todo bien ordenado por ahí. Aquí tenemos otro en 5. Llegamos al final de este largo recorrido. Espero que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado. Les mando saludos y bendiciones. Hasta donde quiera que me estén viendo. Y nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. Gracias.